Viento Polar Que viajas desde el sur silbando tu canción Pastoreando ballenas, cielo que vas Cambiando de color, invocando tormentas Nube que te encuentras, otra vez la cordillera Lluvia que te entregas a la arena negra Río que arrastras tu pena hacia el mar Cuento las horas y llamo a lista a los fantasmas Yo que me olvidé de todo menos de ti Sigo esperando la aurora Noche que hoy te guardas Para ti todas las estrellas Luna de los Andes Donde te escondes Que me traerá la marea Desde el mar Barro las hojas Me guardo en una piedra Yo que me escapé de todo Menos de ti Sigo esperando la aurora Cuento las horas Sigo esperando la aurora 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 Sigo esperando la aurora